Vamos a ver generalidades de los virus de DNA. Este es un virus de DNA, este es el virus del citomegalovirus, o parece el virus de Epstein-Barr, o sea, el virus que transmite la enfermedad del beso o la monocleosis infecciosa. Entonces vamos a ver los virus de DNA. Los virus de DNA los vamos a aprender con una nueva tecnología HAPI, con doble H, cuatro P's, y la Y no cuenta. Entonces, una H va a ser herpes, otra H va a ser hepatna, A va a ser adenovirus, una P va a ser de poxvirus, otro va a ser de papiloma, polioma, parvovirus, y la Y no cuenta. Estos son los únicos virus de DNA que tenemos, estos son los únicos que son de DNA, tenemos muchos más virus que son de RNA, entonces los de DNA están fáciles. Ahora vamos con las generalidades de esta materia genética. Todos los virus de DNA son de doble cadena, salvo parvovirus. Parvovirus, este es de una sola cadena, sin gustarán de DNA. Entonces nada más aquí, parvovirus, este es de una sola cadena de DNA. Ahora vamos con las, bueno, con la estructura de DNA que si es circular versus lineal. Todos los virus de DNA van a tener el, su genoma lo van a tener de manera lineal, lineal, salvo, salvo, epatna, papiloma, y polioma. Estos van a tener el DNA de manera circular. Bueno, más o menos. Epatna es un poco raro, pero en general todos van a ser lineales, o sea, el herpes, el adenovirus, el poxvirus, y el parvovirus. Estos son lineales. Los que son circulares es epatna, epatna es circular, papiloma es circular, y polioma es circular. Ahora vamos a ver los que tienen membrana. Los que tienen membrana va a ser, el pez tiene membrana, el papiloma tiene membrana, no, papiloma, el pez tiene membrana, pox tiene membrana, epatna tiene membrana, y ya, los demás no tienen membrana. Entonces, adenovirus no tiene membrana, papiloma no tiene membrana, polioma no tiene membrana, y parvovirus no tiene membrana. Entonces, vamos otra vez. Esta es la nueva técnica para aprendernos los virus de DNA, HAPI, con dos Hs y cuatro Ps, de Y en cuenta, tenemos el pez.